...de una cosa. Todo seguía dependiendo de la fuerza del caballo, una bestia en la era de las máquinas. Pero entonces llegó la noticia de que en Bristol, un tal George Pocock, había encontrado el recambio. Pocock ya era un hombre conocido. Había creado una máquina para zurrar a los alumnos de mala conducta. Pero esta vez había hecho un aparato nuevo que podría reemplazar en todo al caballo. Por primera vez en 200 años, hemos recreado su invento, el charbolán o carro volante, atando una cometa al carruaje. Dejaba que el viento hiciera el trabajo y era famoso por aterrorizar en los pueblos donde llegaba precipitadamente con su extraño aparato. En realidad nunca llegó a cuajar, pero hizo pensar a la gente en la posibilidad de otras fuentes de energía aparte del humilde caballo. Pero estábamos en la era industrial. La revolución del motor no iba a caer del cielo. El futuro estaba en la mecánica y la maquinaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!